En la Z101, los que no han visitado, les explico, y los que han visitado la emisora La Z, saben que hay un lobby, una salita, que hay un juego de muebles, donde las personas se esperan para luego pasar a cabina. En el caso de nosotros, que somos varios comentaristas, siempre nos ponemos ahí en esa salita a conversar, a hablar. Bueno, como decimos en buen dominicano, hacemos otro programa fuera del aire, comentando la realidad política, social, económica. Y muchas veces, cosas hasta personales, porque no hemos convertido, o yo he sido parte, porque ya el programa tiene mucho tiempo en el aire, en una familia, que de hecho tenían planificado ir a La Vega, apoyar a unas amigas, a Rosalía Rodríguez y a Sonia también, que tienen un nuevo negocio en La Vega, y tenían planificado ir para La Vega ese sábado de una tarde. Pero cosa tremenda, en medio de... El ingeniero está conversando con nuestros compañeros, específicamente con Edwin Aristi, Cándido Simón y Robiso Galvez, que estaban junto con él en la salita, le da este paro cardíaco. El ingeniero estaba con su celular en la mano y cae de un pronto desmayado. Esto llama poderosamente la atención a nuestros compañeros, lo acuestan en el mueble que está ahí en el sofá. Estaba un psicólogo, compañero también, en ese momento, que tiene conocimiento de PCR o de primeros auxilios, y comienza a darle el PCR en el pecho. Se contacta inmediatamente el 911. Eso fue al instante, el ingeniero, porque se desmayó, perdió el conocimiento en un principio, pero estaba respirando. Se llamó al 911. El 911 dijo, estamos ahí, en dos minutos estamos ahí. Los muchachos que estaban con el ingeniero, Edwin Aristi, Cándido Simón y Robiso Galvez, están esperando el 911, para no proceder de forma incorrecta. Porque muchas veces tú mueves un paciente y en vez de bien le hace mal. Primero, tú vas a un vehículo regular, en ese vehículo no te van a abrir paso, te puede topar con un tapón, y la persona fallece en la ruta. Además, tú no llevas ningún tipo de utensilios médicos, de primeros auxilios, para irle dándole las principales asistencias médicas. Además, ninguno de los que estábamos ahí, somos médicos. Bueno, pasa el tiempo. Yo, casualmente, estaba haciendo mi comentario en ese momento, cuando la leyenda, don Willy Rodríguez, entra abruptamente, me interrumpe, para solicitar una presencia de una unidad del 911 de emergencia. O sea, se dice, es como que yo lo diga aquí, que son programas que tienen un gran impacto en la sociedad y que uno no tenga una respuesta. Por eso es que las autoridades deben tener más pendientes los medios de comunicación. Don Willy hace el llamado de favor, que uno haga el 911, pero ya se vea llamado por teléfono. El 911, hace tiempo que diferentes comunicadores a nivel nacional hemos venido criticando. A mí me pasó algo con mi abuela y el 911. Y quizás yo abro la línea ahora mismo y tenemos más de 20, 30, 40, 50 llamadas, no pasamos las dos horas recibiendo llamadas con personas dando denuncia sobre el mal servicio que está dando en este momento el sistema 911 de la República Dominicana. Y qué lamentable, porque uno confía, se supone que el 911, que tiene un presupuesto bastante alto, de que se ha anunciado con bombos y platillos en el gobierno del PLD y que este gobierno le ha dado continuidad, hoy en día no podamos confiar en ese sistema para salvar la vida de un paciente. Que puede ser tú que me estás viendo, puede ser cualquiera de los muchachos, puede ser yo. Porque el 911, como se dice, es un sistema de emergencia. No es algo para tú modelarte, ponerte un maquillaje, ponerte... No. Es un sistema de respuesta de emergencia. Y en el caso del 911, cuando va a una unidad que tú la llamada, porque depende de la naturaleza de la llamada, si tú llamas, la operadora o el operador tiene que tener la capacidad de conocimiento básico de emergencia en diferentes ámbitos, sea un incendio, sea un robo, sea un lío, un pleito, o sea una persona enferma con un ataque al corazón, si con un desmayo, lo que sea. Entonces, ese operador tiene que inmediatamente canalizar al departamento adecuado, en este caso, al departamento médico del 911, para que vaya al lugar y ya vaya preparado mentalmente que hay una persona que tiene un ataque al corazón. pues pasando unos 10, no más 12 minutos, que cuando tiene un paciente desmayado, es una eternidad. Se llamó, se volvió a llamar, Don Willy volvió otra vez a pedirlo de forma ya preocupante, una presencia de una ambulancia 911, porque no queríamos bajarlo nosotros mismos por el tema de un tapón, el manejo, y ya el psicólogo que trabaja con nosotros allá estaba en línea con su médico de cabecera y el médico le está diciendo qué le haga y ya se está coordinando con un centro de salud donde es residente el médico de cabecera del doctor del ingeniero Yunes para que cuando llegue de una vez, como se dice en buen dominicano, le metan mano o reciba las atenciones inmediatamente ya con el cuadro de un paro cardíaco. Pues, pasados esos 10, 12 minutos, ya uno desesperado, yo mismo estaba haciendo un comentario pero estaba escuchando y lo estaba haciendo porque se tenía que mantener el emisor en ese momento en el aire porque no sabían la situación real, los que estaban en cabina, todos los que estaban ahí junto con el ingeniero tomaron la decisión de bajarlo de bajarlo de un tercer nivel que es donde está la emisora, la cabina para llevarlo a un vehículo privado de nuestro compañero Emerson Soriano. Emerson, que conoce bien la capital, los atajos, bien, pudo llegar en tiempo récord de la emisora al centro de salud que lo estaba esperando ya el ingeniero. Pero ese momento, como dice el eslogan de una empresa que también da los servicios de ambulancia, cuando los minutos cuentan, señores, miren, eso pudo marcar la diferencia, en mi opinión personal, eso pudo marcar la diferencia. Si la unidad de nuevo uno llega con los equipos, un desferbilador, inyecciones, que se yo, para contrarrestar un paro cardíaco y hemos escuchado y hemos visto muchos tutoriales que los primeros 10 o 5 minutos de un paro cardíaco es tratar de que el paciente se mantenga el corazón bombeando hasta que llegue a un centro de salud que le puedan ya poner los medicamentos y las tensiones adecuadas, el oxígeno, etcétera, etcétera. Yo entiendo que esos minutos fueron la diferencia. y que la mala calidad que está brindando el 911, que aquí lo denuncian no ahora, aquí hablamos del 911, del personal del 911 que está loco que lo liquiden, que lo cancelen, no sé por qué. Y hay personas ahí que están nombradas recientemente que quizás no tienen la experiencia, la experiencia de llegar a una urgencia como esta. El 911 llegó, pero ya los muchachos se habían ido. Y miren esta carta, señor director, me la pone ahí que nos envió, y digo nos envió porque somos parte y nos sentimos parte, al director de la Z101, el general de brigada del ejército de la República Dominicana, director ejecutivo del sistema de atención a emergencias y seguridad 911, el general Vicente Mota Medina, quiso justificar lo injustificable. Qué pena, general, y usted me excusa con todo el respeto, pero qué pena, general, que usted mande una carta, primero de condolencia y segundo excusándose. Creo que no, no debió porque hubo un fallo del sistema 911. no solamente en esa llamada que se le hizo desde la Z, una emisora de la más importante de República Dominicana y Latinoamérica, con un programa en vivo, con una audiencia bastante alta en la República Dominicana y precisamente en la ciudad capital. Esa no era la respuesta porque hace mucho que los ciudadanos, nosotros los comunicadores, venimos quejándonos del mal servicio que está prestando el sistema de emergencia 911 en la República Dominicana. Yo creo que más que una excusa, usted lo que debe de tomar en consideración todas las quejas que el pueblo dominicano viene planteando del sistema para hacer un levantamiento, una adecuación, una revaluación y adaptar el sistema 911 y mejorarlo, mejorarlo, porque es un sistema que lo necesitamos, es un sistema por el cual yo pago impuestos y es un sistema al cual uno confía la vida de un familiar, de un amigo, pero la vida de uno, porque uno anda en la calle, somos hijos de la muerte, pero hay cosas que se pueden prevenir y todos tenemos un momento y una hora de morirnos, pero se puede retrasar, se puede retrasar y para eso es que está ese sistema. Imagínense ustedes, eso fue la emisora, una de las emisoras más importantes de la República Dominicana, imagínense ustedes un dominicano o dominicana común y corriente, yo no quiero imaginarme, por las vicisitudes que han pasado las y los dominicanos con este flaco servicio que está apretando el sistema 911 a la población, yo no quisiera imaginarme, es lamentable, vamos a escuchar un poquito que quizás muchas personas no lo conocían físicamente al ingeniero Darío Yunes, una persona muy querida en EIWEI, se fajó por su provincia, por su pueblo, estaba en diferentes instituciones sociales, grupales, siempre trabajando a favor de EIWEI, aquí tenemos, vamos a poner un cortecito, señor director, de esa última intervención, que lamentablemente, y digo lamentable, porque fue una experiencia que la tengo marcada, de esos momentos que vivimos, estos últimos momentos con el ingeniero Darío Yunes. Darío Yunes, en este sábado 24 de abril. Buen día maestro, buen día compañero de cabina, y a todos los dominicanos que viven dentro y fuera del país, que le dan seguimiento a la Zeta, minuto tras minuto. Fíjense, don Wille, precisamente hoy, en su rendición de cuenta, vemos que puede subir, ¿verdad?, en tan poco tiempo, porque un año es poco tiempo, pero puede subir grandes logros. Entonces, las ciudades, precisamente, fueron creadas para tres ejes fundamentales, descansar en ellas, trabajar en ellas, y recrearse en ellas. Entonces, en ese mismo orden, pues, ella ha estado en esa dirección. Ahora, es una ciudad, que es una ciudad prácticamente muy conflictiva en términos de movilidad urbana, ha estado creando esa cultura de la ciclovía, ¿verdad?, de ese sistema de movilidad urbana, el ingeniero Darío Yunes, precisamente, hablando de el...